A continuación de Locas Enamoradas Locas Enamoradas ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas Donde la mujer no tiene censura Yo soy Mariana y pues muy contenta con esta lluviesita, mi justiciera, ¿cómo está? Muy bien, un poco empapada No sé si notan los chinos Ya se aplacó los chinos No, bueno, con esta humedad los chinos se me... todos los chinos Todos los chinos se me ponen... Hola hermosas mujeres, ¿cómo están? Bienvenidas, buenas noches ¿Y tú cómo estás? Muy bien, mi justiciera Llegando así muy de rápido de Cancún Pues llegando del aeropuerto, ¿qué tal? Bueno, menos mal... Es uno aquí de BDA, ¿no? Oye, yo andaba muy preocupada porque sabiendo cómo son los aviones Las compañías que por ahí se demoran Te dejan horas en el aeropuerto No me va a creer que hoy llegamos 20 minutos antes Qué bueno Del itinerario Qué bueno Pero, pues el señor que va a recogerme siempre Creo que es la primera vez que llegó media hora tarde ¿El señor? Sí Bueno, pues... Le mando un saludo a mi don Cipriano Que es un encanto, la verdad es que siempre es muy, muy puntual Pero... Lo que pasa es que como ya sabes que está lloviendo Como dicen Lady Murphy, ¿no? Sí No, y sí, no he podido ir por mi perrita, caray Todavía está en la pensión, pobrecita Pero bueno, aquí estamos Está lloviendo, está lloviendo Ya sabes que cuando llueve en México parece que lloviera tequila No, espérese, en mi tierra Ah, bueno, allí ¿Qué tal? Con todas las nieves y los, este... ¿Cómo se llama? Los granizos Los ríos Pero es una... De verdad parece una laguna mi ciudad Pero además los camiones enormemente grandes Cubiertos con el... Qué barbaridad Cubiertos Y ayer me mandaron unas fotos precisamente del centro de la ciudad En donde se ve Catedral Yo creo que es, no sé Digo, a ojo de buen cubero y en las fotos Yo creo que es casi un metro de agua Es impresionante la cantidad de agua que ha caído del cielo en estos días Pero bueno, pues... Bueno, lástima que no es tequila Porque pues ahí en Guadalajara con tan buen tequila que hay Yo estaría ahí en las calles así Oiga, ya me vi aquí muy aplastada del pelo Ya, ya, este... Todos son gajes del oficio Ni modo, pues uno que tiene que andar corriendo de un lado para otro Y quiero mandar muchos saludos a... A mis mitomanas A ver si me están viendo por ahí Que me están escribiendo Te le mando, les mando muchos besos Véanme, oigan Pero bueno Vamos a empezar nuestro programa Vamos a empezar Tenemos una invitada muy linda Porque aparte ya ha venido varias veces Entonces ya es otra de casa Gracias ¿Cómo estás, Sandra? Ay, muy bien Bienvenida, Sandy También corriendo También corriendo del aeropuerto ¿Cómo vienes del aeropuerto? Bueno, hoy sí fue un día de aeropuertazos ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, muchas gracias Bienvenida Gracias, es un placer estar con ustedes Igualmente para nosotras Ya aterrizaba Ya, ya aterrizaba también de Cancún Pero hoy no llegué de Cancún Hoy no Hoy no Hoy llegaste de otro lado Hoy llegué de mi trabajo Ah, bueno Pero vienes de viaje también, no No, no, no Lo que pasa es que mi trabajo está cerca del aeropuerto de Naragún Ah, pues aquí a la vuelta ¿Y qué estás haciendo ahí? Le doy consultoría a recursos humanos Ah, muy bien Para los que no conocen a Sandra Déjenme platicarles un poquito Sandra es conferencista Es facilitadora de cursos y talleres de desarrollo empresarial y espiritual Y es canalizadora, terapeuta holística, escritora y consultora de recursos humanos Y bueno, ya nos habéis hablado de algunos temas anteriormente Pero hoy vamos a hablar de un tema que me parece maravilloso Porque de veras uno de pronto de una cosa hace cosas que no hay que ver Y creo que cada vez más y las cosas se toman en unos sentidos muy raros y tal Bueno, el tema es que vamos a hablar de existen cosas que no vemos Y cómo transformamos Ajá, ¿no? Cómo de ver, la realidad la desvirtuamos y hacemos estas cosas extrañas O quizás no alcanzamos a ver, a percibir lo que hay O percibimos como no debemos Que va más allá de esta realidad que tocamos También Ah Pero para eso nos va a hablar Sandra A ver, platícanos un poquito a qué te refieres con esto de existen cosas Bueno Que no vemos Vamos a empezar por el principio Empecemos Por cómo llega la información a nuestro cerebro, ¿no? Entonces la información a nuestro cerebro llega por los cinco sentidos ¿Estamos de acuerdo? Ajá Vemos o escuchamos, sentimos Y ahora sí que el sentido del gusto, ¿no? O sea, comemos, olfateamos Entonces, desde que somos pequeñitos Estamos percibiendo la información a través de los cinco sentidos Y tenemos como una camarita, ¿no? Aquí en este, en la mente Que va captando y grabando toda la información ¿Te acuerdas perfecto? Se puede asegurar que se acuerdan perfecto la comida de la abuela Claro Con el puro aroma Con el puro aroma, ¿no? El sabor El sabor Y ya más digo, la comida de la abuela Y sabes que era deliciosa, ¿no? Sabes que era rica Y que era de la abuela, ¿no? Bueno, yo hay algunas cosas que las recuerdo muy mal No te cocinaba bien No, 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 no Sobre todo cuando mi mamá le cocinaba a mi papá Yo muy chiquita, este De esta cosa que se hace mucho en México El, el Pozole No, no, no ¿Vole? El otro, que es de la panza Ah, eso es horrible Yo estaba en mi casa, en un área de la casa Y mi mamá, no, bueno Es que el olor no es más agradable Eso me quedó grabado tanto ¿Cuántos años? Muchos años Pequeñita Que bueno, es el día de hoy Que hago así Y dije, no, es posible No puedo con esto Sí, pues sí, es que la pancita tiene En mi pueblo se llama Menudo, no tiene un olor nada agradable Sí, para mujeres no nos gusta La coja de la abuela siempre es como rica Amorosa, ¿no? Claro Pero entonces tenemos esos sabores Se quedan grabados, como dices Para bien o para mal Claro Entonces vas creando tu propia información Entonces vas creando un archivo de datos Sí, que van entrando en tu computadora En tu computadora mental Porque la mente es como una computadora Pero eso me encanta Ahora es que la neurociencia Esto que les estoy hablando es neurociencia Sí Entonces empezamos a percibir Cosas agradables, desagradables Luego nos vamos a la escuela Nos enseñan Pues No solo nos enseñan A cosas de la escuela ¿No? Gramática, español Nos enseñan Nos enseñan también A educarnos Nos enseñan A comportarnos Cómo nos llevamos Con nuestros compañeros Del grupo Cómo nos llevamos Con los amiguitos A reglas de convivencia De pronto Todo esto Son las reglas sociales A decir lo que está bien Y lo que está mal O lo que es bueno Y lo que es malo Lo que es cierto Y lo que es falso Claro Entonces desde ahí vamos Adquiriendo nuestra información Nuestra propia información Y el cerebro graba La información de dos formas Es como si fuera Audio y video Igualito O sea grabamos La información primero Este De forma emocional Y la otra De forma mental Entonces vamos grabando La información mental De una forma La forma racional Todo lo que es la información Que nos aprendemos Como periquitos ¿No? Y las hablas de multiplicar Y lo que es este Español El alfabeto La gramática La memorización Todo eso En la parte racional Y en la parte emocional Se graba Precisamente las emociones Desde que somos bebés El primer momento mágico De nuestra vida Es cuando salimos Del vientre de mamá Y mamita nos abraza Y nos da de comer Ok Ese momento es mágico Único Irrepetible Y siempre estamos Como succionando ¿No? Como queriendo comer O respirando Porque mamá nos abraza De hecho ya están cambiando Los partos Porque Anteriormente Nomás besabas al bebito Y te lo quitaban ¿No? Y ahora ya te lo van a dejar Más tiempo Precisamente por este estudio Que se hizo En Estados Unidos Lo dejan Lo dejan más tiempo No lo despegan De hecho Nada más se lo llevan De pronto a cambiar Y a bañar Y te lo devuelven Y aquí ya ves Y aquí ya ves que algunas veces Si está en incubadora En fin Cambia Pero ese momento es mágico Único Y se queda grabado En la memoria Entonces tienes una memoria Afectiva Afectiva De afecto De amor Ajá Y tienes una memoria Ahora sí que iban Nunca los vieron Hasta que no los tuvieron Enfrente Exactamente Exactamente Entonces lo que no está En nuestra mente Lo que no está En nuestra memoria Y nuestra percepción No lo vemos Sí es como Como un helado O un sabor ¿No? Si no has probado Nunca un sabor O sea ¿Qué es? O sea te pueden Te pueden decir Esas sillas Hay tu problema Pero no Claro Ahora por ejemplo Eso que tú dices ¿De qué depende? Si no has probado Nunca un helado Y un sabor Y esto Te vas a quedar Esperando Que no lo probes Probaste Y no sabes A qué sabe O O vas a buscar Interiorizar Y aprender Un poco más Pues depende de la persona Claro Yo sí Porque yo soy muy curiosa Claro Es que la curiosidad Esa es parte importante Es que ahí es donde viene Pero habrá gente Que dice Ay no yo no quiero probar Nada más por puro prejuicio ¿Qué pasa? Claro Claro por supuesto Que de pronto le dices Oye hay que Hay riñones Ay no guacala Que asco Y no sabes De qué sabe No date la oportunidad De saber Si te gusta o no Y decir No me gusta Claro Ya lo probé Pero ya lo vi A mí que no me cuenten Claro A mí tampoco Entonces aquí lo interesante Es que lo que no vemos No está en nuestro No está en nuestro archivo Pero por ejemplo Ajá ¿Por qué a lo mejor Un fantasma O un espíritu O una energía Como quieras llamarle Ajá Hay mucha gente Que nunca lo ha visto Pero que sin embargo Cree ¿Por qué? Porque está en su archivo De datos Además lo puede sentir Aunque no lo vea Lo puede sentir O sea Aunque no lo vea ¿Verdad? Visualmente Lo puede Lo puede sentir Pero no más bien Es por creer Por un poco Un acto de fe A ver Es que vamos Primero vamos a separar La parte mental Ajá Y después nos vamos A la espiritual Ok ok No me adelanto Porque si vamos a la parte O sea va a decir Oye estamos mezclando O sea la parte mental Te dice Vamos a experimentar No creo hasta que no veo Eso es típico De las personas Ok Ok No lo crees No lo ves Ajá Pero cuando has ido de viaje Te puedo hablar de Cancún Ajá Y para toda la gente Que no conoce Cancún No conoce el mar de Cancún Y llega y lo ve Existe o no existe Claro La magia ¿no? La magia Yo te puedo hablar Es que el color del mar de Cancún Es hermoso Es azul Es turquesa Ajá Pero no te lo puedes imaginar No te lo imaginas Entonces no Como no lo imaginas No lo crees Porque no está en tu base de datos Hasta que no lo tienes enfrente Exactamente Claro Eso es de vista Pero tenemos vista Tenemos oído Y tenemos la percepción Y son tres inteligencias Son tres formas de aprendizaje Sí La primera digamos que es la visual Estoy viéndolo o lo creo Pero hay gente que no ve Ok ¿Sí? ¿Y por qué se cierran a no verlo? Ahí tenemos pasos en la azotea Ahora sí que hay pájaros en la azotea No ves ¿no? Pero hay gente que no ve Pero puede sentir Tenemos otros cinco sentidos Claro Entonces cuando no tienes un sentido Siempre tenemos un sentido más desarrollado que el otro Está comprobado Entonces hay veces que no puedo ver O no veo bien Porque aparte ni siquiera vemos bien No observamos Solamente vemos ¿Sí? No está en nuestra percepción El sentido de la vista Puede estar en nuestra percepción El sentido del oído Ok Hay gente que es más auditiva Que visual Sí De hecho El curso que acabo de dar Fue precisamente de los estilos de aprendizaje Entonces estás escuchando Pero no ves O hay gente que es completamente manual Los artistas Los bailarines Tienes que tocar Para sentir Y para creer Los artistas Un escultor tiene que sentir Tiene que tomarlo con sus manos ¿No? Claro Y tiene que también ser visual Para ver qué está haciendo Pero hay sin embargo Gente que no ve Y es gran artista Claro Ajá O no escucha Pero es un gran artista Yo no veo ni maíz Es mínima esa la cantidad de gente Generalmente el artista Es muy perso Lo percibe Es perso Y lo puede llegar a ver Y lo puede llegar a oír Y a sentir Y muchas veces lo plasman En su trabajo En su trabajo Claro Entonces primero tenemos que entender Cuál es nuestro sentido Que está más desarrollado En nuestro cuerpo ¿Cuál es el sentido Que tiene más desarrollado Mariana? ¿Yo? Sí Yo creo que el oído y el olfato ¿Igual que yo? Sí La vista de verdad Mi vista es muy corta Hay gente que no ve No ve 180 grados Estigmatismo Claro Pero es que a veces No tiene que ver Con la vista de este De tu vista No es que mi vista está mal Si no Interiormente hay una vista Que vemos Que hay Diferente Pero que es diferente Pero en la O sea En el tema Ojos Mis ojos tienen muchos problemas Para empezar Porque tengo un tema Con la luz Porque tienes unos ojos Muy bonitos Muy lindos Pero no sirven Pero no sirven También como yo quisiera Ese es el problema Ok Entonces Entonces tenemos que entender Cuál es nuestro sentido Que más está agudizado ¿Sí? El que predomina Nos conocemos Cuál es nuestro sentido Que predomina Podemos entender Muchas formas De nuestro comportamiento De nuestro aprendizaje Y porque hay cosas Que sí vemos Y otras que no vemos Por ejemplo Ok Alguien que es Muy auditivo Alguien que es muy auditivo Que alcanza a ver Y que no alcanza a ver O que ve más allá De la gente Que no tiene este desarrollo Tan auditivo Pero que deja de ver Por tenerlo tan desarrollado Ok Imaginemos que tú eres auditivo Que son generalmente Los compositores Ok Los músicos ¿Sí? Hasta las especialidades O sea que tú tienes En lo que te dedicas Actores Actores Pero también dentro De las empresas ¿Sí? Hay muchos trabajos Que son Que esas personas Los de ventas Son muy auditivos Y esas personas Van a estar escuchando Pero no te van a ver ¿Sí? Entonces para ellos Nada más lo que escuchan Es lo que vale Tú hablas en esta relación En esta relación Mental O sea primero Tenemos que conocernos Para poder O sea yo no puedo hablar De algo paranormal Si primero no nos conocemos Y porque unos no ven Y otros si escuchan Y otros si sienten Ok ¿Sí? Entonces para que O sea yo no voy a ver Podemos tener que entender Primero mentalmente Como si puedo ver Y no veo Les ha pasado Que de repente Compras un coche nuevo O una bolsa ¿No? Y dices Ay es única Y la compras por internet O la compras Ay me gustó esta Y nunca habías visto Una bolsa así Ay que original Me encantó ¿No? Y de repente ves Uy un montón de personas Que tienen igual que la mía Sí claro ¿Sí o no? ¿Qué pasa ahí? Sí sí pasa Se llama percepción Ya tu mente Ya vio Que si hay algo Nuevo Y entonces Lo archivas En tu En tu Ahora sí que en tu mente ¿No? En tu programa mental Ok Sí Entonces No había visto esto Esto es nuevo Pero ahora ya lo veo Ahora pensando un poco En esto también Creo que tiene que ver con Con el tema Yo por ejemplo Te digo No soy nada visual Pero porque aparte Pues es verdad O sea Si tengo un problema de visión No veo bien Entonces A mí se me pierde Cada rato Por ejemplo El carro Ah es típico O sea Las llaves Nunca Lo encuentro Eso sí No me lo habías contado No se lo había contado No no Qué grandes novedades Vengo de enterar Pero no hay día Aquí está mi hija En una esquinita Muy este Muy sentadita Muy bien Pero ella es la que me dice Mamá O por ejemplo Con el Waze me pierdo Creo que nadie se pierde Con el Waze Con el Waze me pierdo Y puedo ir Treinta veces A una misma dirección Y no sé cómo llegar Porque no eres visual Porque no veo Sí Y cuando me pongo los lentes Me cambia Y creo que es un ejemplo perfecto En el momento En el momento En que me pongo los lentes Es como descubro un mundo nuevo Ojalá descubrieras mucho más Ese mundo Pero ya nos vamos entendiendo Yo creo que me voy a comprar unos lentes Para ver de más Cuando empiezas a entender Cómo funcionas Cuando empiezas a conocerte contigo A ti mismo Es mágico Claro Porque te das cuenta Que tienes limitaciones Y te das cuenta Cuáles son tus fortalezas Tus habilidades Y tus fortalezas Entonces ¿Por qué a veces no ven? Porque tengo No tienes esa percepción Pero vas acumulando en tu memoria Esa nueva información Claro Como cuando aprendes un idioma nuevo De repente como que todo se abre, ¿no? Y vas a ver Ay, mira, esto es en inglés Esto es en francés Y antes no lo veías Así funciona Tienes que tener una percepción Para entender Como una base Las nuevas cosas Ok O sea, hablas de que tenemos que tener Primero ese conocimiento Por supuesto De esto que somos De nuestra mente De nuestra vista De nuestros ojos De nuestros oídos O sea, conocer Por qué sentimos O por qué nos pasa esto, ¿no? Como en el caso de Mariana Que se viene dando cuenta Que a cada rato Dice, bueno, ¿por qué me pasa esto, no? Pues porque no veo Porque estoy bien ceguetas ¿Cómo le hacemos? Pero ya te conociste Entonces sabes que Es una debilidad en ti Y entonces ¿Cuál es mi sentido más desarrollado? A mí el oído El auditivo, Fate, sí Entonces ya sabes que A ver, lo que me vayas a decir Dímelo, dímelo No me lo enseñes, ¿no? Muéstramelo A lo mejor tú eres más perceptiva Para la música Para que te hablen Para que te narren un cuento Totalmente Sí Para que te narren una historia Una radionovela Claro Esa es la parte en la que tú tienes Ese aprendizaje Entonces, ¿cómo vas a ver algo Que para ti no existe? Ahora, en ese caso De lo que acabas de decir De esa debilidad Que puede tener cada uno En un terreno, ¿no? Voy a hacer una pregunta Un poquito más Este ¿Hay algún aprovechamiento De lo que no vemos Cuando esos sucesos Como en el caso de Mariana Que O en el caso mío Que doy vueltas en la casa Y se me pierden las cosas Que donde dejé Donde no la puse Y yo creo que lo dejé aquí Y de golpe y por razo No está en ningún lado Esa es un espacio Es ese hueco Es esa ausencia momentánea ¿Hay algún tipo de elementos Que no vemos Que sí se pueden aprovechar De estos vacíos momentáneos Que uno tiene? ¿A quién te refieres? ¿Otras entidades? Sí, señor A ver, bueno Pues ya entendimos Ah, mi justicia Pero usted ya se fue A la segunda parte del programa No, pero esto Creo que me gustó Lo que te dijo Y entonces creo que Es muy importante Ese espacio Me gustó esa parte Sí Pero yo primero iría A Que muy probablemente también Por ejemplo, en mi caso La carencia de No tener una visión Normal ¿No? Dentro de los parámetros De normalidad Que sí tengo Un tema en los ojos Y tal Creo que de pronto A mí, Mariana Por mi manera de ser Y porque hay cosas Que me afectan mucho Me ha servido Para no ver cosas Que no quiero ver Que me afectarían Mucho más O que harían Que mi vida Fuera Diferente Diferente Y tal vez Muy triste O pesada O distinta Por ver cosas Que mis ojos No quieren ver Es que eso es lo que te voy a decir La segunda parte Muchas de las enfermedades Que tenemos Es por cosas que pasaron En tu niñez Ok Dentro de esa camarita Que fue filmando Acontecimientos de tu vida Seguro hubo muchas cosas Que no te gustaron ver Ok Eso ya tendríamos que hacerlo En terapia Pero hay algo O muchas cosas Que como dices No me gustaba el olor De la comida De mis papás Hubo algo que viste en casa Que no te gustó Es que aparte Yo soy una persona Que me afecta mucho Por ejemplo Si hay un accidente Yo nunca voy a voltear A verlo Yo no soy de las personas Que veo un accidente Automovilístico Y es No Yo no puedo Porque Por ejemplo Ver una persona herida A mi verdaderamente Me causa mucho problema Y mucho conflicto Porque yo sé Que ni voy a ayudar En nada Porque no tengo La facultad Porque no sé Ni qué hacer Y que aparte Me voy a cargar Con eso Pero tú no tuviste Nada que ver Claro Pero no son Imágenes Que quiero tener En mi cerebro ¿Sabes? No quiero tener Una persona herida Una persona Que falleció No son imágenes Que yo prefiero no tener Entonces yo creo Que de cierta manera Porque ya las viviste Ya las sufriste Por eso no las quieres Volver a ver Claro Probablemente Bueno es que asumir No sé si en esta vida Porque no me acuerdo Ni creo Pero No pero que Pero a lo mejor En algún chip Claro O de mi familia Porque toda mi familia Tiene problemas de visión Entonces ya es otra cosa O sea ya son constelaciones familiares O linaje No Eso ya es otra cosa Pero de entrada Mi familia tiene lentes Todos estamos bien ciegos De entrada ya dijiste Dos cosas muy importantes Soy muy sensible Y por eso no quiero ver Claro Entonces al principio Te estás cerrando A ver otras opciones Claro Sí Entonces no es que las niegues O no las niegues Simplemente no las quiero ver No las quiero ver Y como no las quiero ver Porque me puede lastimar No existen Claro No bueno si existen Pero prefiero no verlas No las quiero ver Sé que ahí hay un muerto Ajá Sé que hay un herido Pero no lo quiero ver Por eso no existe para mi mundo O sea no quiero que existe mi mundo Ok Sí ¿Por qué? Porque me lastima Porque me hace daño Porque a lo mejor ya lo viviste Ok Y no te acuerdas Porque bueno Me han tocado recuerdos De verdad De niños que salen Del vientre de la mamá En terapia Pues claro Claro Que muchas veces Pues todo lo tenemos grabado La mamá quiso abortar al pequeño Por diferentes circunstancias Y cuando hacemos regresión Ahí es cuando sale Claro O muy pequeños Es cuando salen cosas Que no te explicas ¿Sí? Ahora Es importante abrirse Claro Porque cuanto más uno se abra Más conocimiento va a haber Y más seguridad como ser humano Podemos tener Sí, pero hay cosas como ¿Para qué? Bueno ¿Para qué quiero llevarme la imagen De un herido Que tiene la cabeza degollada? Bueno, no, no, bueno No a ese grado, ¿verdad? Pero bueno No, eso no va a pasar Hay cosas que no Si puede evitar Y entonces del lado izquierdo Mejor volver a un árbol Y del lado derecho Está el accidente Pues mejor volteo para el izquierdo Y hay cosas que para qué ves O sea, definitivamente Hay cosas que no tienes que ver Yo es lo que digo Yo, por ejemplo A menos que no vayas a ayudar A mí está Claro O sea, si dejas las cosas Te bajas Y vas a ayudar ¿En qué puede servir? Para llevar a otra persona Para llevar un teléfono Para ver si sirve el teléfono Eso me ha pasado mucho Claro Pero si no tienes Pero si no tienes la capacidad En ese momento Porque no tienes A lo mejor El estómago que se necesita Para levantar a alguien Que está sangrando Mejor no lo hagas Porque vas a estorbar Mejor deja a alguien Que verdaderamente sepa hacerlo Pero mi punto También mi punto es Que de pronto Por ejemplo Ahora con las redes sociales Hay personas Que suben Todo este tema De maltrato animal Yo las he borrado Yo he borrado Porque estos videos De maltrato Yo digo, a ver No necesito verlos Para saber que existen Si te puedo ayudar A hacer campañas A hacer campañas Si puedo aliarme Con gente Como lo he hecho Varias veces Con instituciones Con asociaciones Con fundaciones Pero de ahí A que yo me llene De estas imágenes Terribles No lo quiero Entonces yo Prefiero no verlos Porque sé que existen Entonces ¿Para qué lo veo? Sí, pero hay un tema Tú sabes que existe Claro Y lo ves aquí Aunque no lo veas aquí Lo ves Sí, pero no de esta manera Pero hay mucha gente Que aún teniendo Las cosas delante No la ven Entonces a veces O sea Las cosas Pueden tener Otro matiz ¿No? A mí tampoco me gusta No, eso lo volteo ¿Por qué? Porque ya tengo La imagen visual No, yo ni siquiera quiero Ni siquiera quiero entrar En el detalle De tratar de imaginármelo Es nada más No estoy de acuerdo Y quiero hacer algo Y entonces voy Y sé que están rescatando Unos perros Y los ayudo Es diferente Ayuda ¿Sabes? Sí, sí Este tipo de cosas Tú tienes derecho A discernir Lo que a ti te gusta Y lo que no te gusta Lo que no debes permitir Es sentirte mal Claro No debes dejar Que nada que te dañe Entre en tu mundo Ni en tu mente Ok Sí Y es como poner un stop No, no, no Esto no me gusta No lo voy a tomar Es lo mismo que pasa Con la música Que te gusta Hay música Que estás en un lugar Y dices Yo lo quiero ¿Qué necesidad tengo? Por supuesto Mejor me voy a otro restaurante A comer Porque esto me está Matando los oídos Y no es soporte Y yo quiero platicar Claro Ahora poniendo de malas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos sonidos? ¿Qué pasa con esos sonidos tan fuertes? Me vuelvo otra vez para atrás ¿Qué pasa con esos sonidos tan fuertes? ¿Qué es lo que atraen esos sonidos tan fuertes? Como el chica-pum, por ejemplo, ¿no? El esterratón Sí, sí, bueno Son cosas que son realmente apabullantes Esos sonidos también atraen cosas Abren cosas ¿Sí? Cierto Son cosas que niveles de atracción y de vibración Que no son buenas ¿Cierto? A eso vamos Bueno, soy una persona Imaginemos, soy una persona auditiva Soy una persona altamente auditiva Entonces, como soy auditiva Pues soy más sensible al sonido ¿Cómo? Cada sonido que existe Tiene una frecuencia vibratoria ¿Sí? Ok Y de hecho esto no es solamente de cosas malas Esto se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial Para torturar presos Y se ha utilizado muchas técnicas de tortura durante muchos años Y se ha utilizado el sonido ¿Sí? Esas frecuencias altamente provocativas O sea, que te lastiman el oído Abren Abren cosas Abren cosas Entonces, estas frecuencias desde luego que han existido desde hace mucho tiempo No sé si sepan en algunos lugares Eso es un tipo de torturas ¿Sí? Que les apagan las luces La prenden Tienen la luz prendida En las cárceles se utilizan ¿Sí? Pues la gota de agua en Veracruz En el presidio que durante tantos años tuvo Veracruz Claro Era la gota constante Y no puedes dormir De pronto cuando no puedes dormir Entonces llegaba un momento que era Te pones loco Completamente Claro Pero no solamente por tortura No sé si sepan que los astronautas Ajá Había una narración No recuerdo el nombre de esta astronauta Que escuchaba Uno de los aparatos que tenía ahí en este En esta nave espacial Era repetitivo Y sabía que no podía regresar Porque estaba haciendo un viaje muy especial alrededor de la Tierra Entonces dice que se estaba volviendo loco Con esa repetición Con esa repetición Y aparte Tan lejos de la Tierra Donde no podía tener contacto con otra persona Entonces Él narra esta sensación de sonido Y le empezó a poner música Y le empezó a poner letra Acá adentro Entonces dice que eso le ayudó a poder salir Soportar Soportar ese ruido O sea Desarrollar La mente Aprovechar aún la cosa que es negativa Para convertirla en un tema positivo Pero por supuesto Que todas esas frecuencias Que la pregunta al principio Te hacen daño Es lógico Te lastiman ¿Sí? Igual si tú tienes mucho frío O mucho calor Es otro tipo de tortura ¿Sí? Los climas extremos Las frecuencias altas Las frecuencias bajas Todo eso nos cambia Nuestras vibraciones Y tu percepción Y nuestra percepción Y nuestra percepción Entonces a eso me refiero Cuando cambian nuestras vibraciones ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya no tenemos este control absoluto Sino que hay cosas externas Que nos sacan de ella ¿Qué pasa ahí? Eso se llama contaminación auditiva Y eso ha hecho que muchas Este Civilizaciones anteriores Hayan caído Si veas todos los trucos Que se usaban anteriormente En la guerra Es impresionante ¿Ah sí? Por supuesto Y sobre todo Hablando del sentido De auditivo ¿Ok? Como les digo Ruidos, elefantes Espantaban a la gente Eso se usaba desde la edad media Claro Llegaban gente disfrazada Y con este Cacerolazos Sin decir nada Pero eran cacerolazos Eran golpes Este Amenazas Entonces Muchas guerras se ganaban Con el miedo ¿Sí? Este Alejandro Magno Era un especialista En todo eso Pues sí Cuando por ejemplo Bardaban Bardeaban Para atacar Una zona ¿No? Y los bardeaban Estaban ellos afuera Los que iban a atacar A todo ese pueblo Los No les dejaban Que entran víveres Y los sitiaban Que no había víveres Nadie entraba Nada salía Y se pasaban Y hacían ruidos afuera Para asustarlos Para Claro Por supuesto Para agobiarlos Estrategias de guerra Hay muchísimas Y se usan todavía En tortura En muchos países También de amor Esa es la parte bonita Esa es la parte hermosa Eso es lo que no quieren Muchos elementos El amor Por supuesto El amor Por eso Todas estas situaciones De las que hablamos Del sonido De 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 los gritos De esa música Eso realmente Te despierta ¿Qué te despierta? Que tu frecuencia Se alteren Que tú No te sientes bien No te sientes bien No y entonces Te pones eufórica Pero a veces Te pones molesto Pero a veces Estás como Corradas a pelear Pero no tienes Una sensación De placer Ni de amor Ni de amor Pero también existe Esta música Y por eso De pronto Estos grandes Compositores Que crean Esta música Esa belleza Y esas cosas tan bellas Que te pueden transportar Y que pueden Lograr cosas Maravillosas Bueno Y grandes autores Que te sigas Al éxtasis Claro Pero llega A esa parte De amor Y de pronto Vas a un concierto Y dices No puedo con tanta belleza Y te salen las lágrimas Porque dices No puedo creer Lo que está sintiendo Mi alma Y mi corazón Pero lo sientes Entonces encontramos Que hay un sentido Claro Que no existe Pero sí existe ¿Qué es eso Que es invisible En los ojos Pero que lo entiendo Lo intuyo Como escuchar Una pieza de música Como tú la acabas de narrar Perfecto ¿Qué es eso? No está en los cinco sentidos Es un sexto sentido Es algo que está aquí No es algo que No es algo que Lo tienes evidente No es algo que tocas Es algo que lo sientes Eso se le llamamos Intuición Ok Sí Es una percepción Es algo que llama El corazón Pero no tiene nombre Es invisible Entonces ahí es cuando Entendemos Que lo importante Es invisible Toda la gente Todos tenemos Esas capacidades Por supuesto O sea ¿Alguna vez Han sentido amor? Sí, claro ¿Qué es el amor? Aquí está preciosa Ahí está mi amor Pero lo sientes Claro O lo ves Lo siento Entonces no se ve ¿No? Claro Lo sientes Lo sientes Y es algo que sentimos Todas las mamás aquí Como que en el corazón Es algo mágico Hermoso Pero no lo vemos Con los ojos Pero se siente Y ahí nos vamos A los sentimientos Así como puede sentir amor Puede sentir enojo Puede sentir coraje O no Son las emociones Famosas que se sentan De moda Que ya se entiende Que no todo es Perceptible a la vista Las emociones Ahora ya está Tan de moda Que sentimos Esta emoción Que llegaron los emojis Claro ¿Sí? Porque ya nos entendemos Que hay algo más Que no se ve Y tratamos de describir Esa emoción Entonces ¿Cómo escribimos Esa emoción? Pues con una carita feliz Con una carita triste Con ¿No? Cuando llegaron los emojis Vinieron a describir Esas emociones Que no son perceptibles A los ojos Sí, pero también Vinieron a quitar la poesía Sí Porque antes Podías escribir Claro La poesía Óyeme La mamá El corazón Te amo ¿No? Y el pensar Un poco más allá Y decir Y describir El sentimiento Claro Que estás Que estás Percibiendo Sintiendo Valga la redundancia ¿No? Este O las sensaciones O las emociones Que estás viviendo En ese momento Entonces ya nada más Pones un ¿No? Aquí está Claro Pues sí Claro De alguna manera Eso Bueno No mirando mi contraparte Que digo Que se acabó la poesía ¿Verdad? Esa es mi parte negativa A los bonitos Pero los románticos Pero también hay una cosa De alguna manera Vino la gente A identificar Como dicen Le puso una imagen Cuando se sienten felices O cuando están enojados O cuando estoy llorando Y seguramente Para mucha gente Funciona Para mucha gente Que antes Le costaba muchísimo trabajo Encontrar ese Encontrar Claro O sacar O demostrar O querer decirle a alguien Te amo Entonces ahora dice Ah pues le pongo un corazón Claro Claro Entonces puede ser Que sí está ayudando De pronto De pronto está ayudando Porque o sea Lo más difícil Es describir una emoción Claro Así como tú narraste Y me encantó Como lo narraste Como en un concierto Sientes esa emoción Yo cuando escucho la poesía Escucho esa emoción también Cuando ves un paisaje Yo no sé O sea yo veo Ahora regresando a Cancún O ese mar No te puedo decir ¿Qué sentí? Sí claro Es la emoción De percibir Con tus O sea con otro sentido Que no son los cinco Cosas que no se ven Ok Sí Ahora sí ya podemos Sentir cosas que no se ven No es que no Mi justicia Ahora voy a preguntar Algo ahí Ahí va Voy a preguntar Algo ahí Eso es un tema De los seres humanos Claro Esto que estamos hablando La percepción El amor El sentido Todo eso es de los seres humanos Que son cosas maravillosas Que tenemos Pero hay muchos que no son seres humanos Hay gente que no se dice Que no es ser humano Hay muchos que no son seres humanos Bueno Básicamente como seres humanos Y te pueden dar muchas actitudes Como seres humanos Pero cuando vas a rescatar Esta parte de la cual tú hablas Del sentimiento Cuando tienes a una persona Que está muerta O que está herida Este dolor O la sensación que dice Sandra El mar Que es maravilloso Esa gente Eso no lo detecta ¿Tú crees Sandra Que si existan estos O son nada más Ideas de la justiciera Punto Bueno Yo digo que son Que mi justiciera De pronto Se ha hecho Los buenos tequilas Ah bueno No a ver Sí, sí, claro Eso no cabe duda Y sobre todo De los de su tierra Bueno Si es de Jalisco Mejor Bueno Mira Hay muchas teorías De conspiración Esto que dice La justiciera Son teorías de conspiración No podemos decir Que esté comprobado Pero si hay muchas teorías Acerca de Que hay clones Es como entender Que estamos en un futuro Estando en este presente Ok Sí Se dice que hay muchas personas Que fueron clonadas Es una teoría De conspiración Que cada día Está como más en boga Y a veces cuando veo El ejército chino Que son todos tan parecidos Y tan Sí Poco amorosos A veces llego a pensar Pues parecen clones No se ven tan Bueno Tan humanos Los alemanes En la época de la guerra Un día Así eran Es que a mí no me ha tocado Ver a alguien que diga No es humano Este Hasta ahorita Bueno A lo mejor mis ojos No lo han querido ver No Eso también Ay Qué lindo Eso ya me gustó De la compañera Ay Muy bien Digamos que se llamarían Como portales orgánicos Podría ser Yo los conozco Como clones Hay clones Y hay portales orgánicos Y hay otras teorías Que hablan de muchos seres Que no tienen alma Ajá Y hay muchas películas futuristas Que están hablando Acerca de esto Y en realidad No creo que sean futuristas Yo creo que nos están mostrando La realidad Y nosotros No la queremos ver Usted cree La vemos como algo De diversión ¿No? Como algo Que me están diciendo Uy Quién sabe No pues esto Quién sabe En qué planeta Ocurra esto Ahora es que vamos por partes Ya hablamos de la parte del humano De esta parte de percepción Hay muchas teorías nuevas De física cuántica Muy interesantes Que podrían apoyar Un poco tu teoría Ajá Está la teoría del biocentrismo Ajá La teoría del biocentrismo De las once cuerdas Pero si estamos hablando De física cuántica Ajá Es un tema más avanzado Donde todavía no tenemos Una explicación Científica Sin embargo Y hay muchos científicos Que están hablando De teorías espirituales Y le están dando un contexto espiritual ¿Sí? Pero esto más Es hacia seres No tanto Tan tangibles Como los que se refiere A mi justiciera Quiero entender Sino estos seres A lo mejor Que están en otra dimensión O sea O que están En esta dimensión Pero son de otras dimensiones Es decir Pudieran ser Como algún espíritu Algún alma Algún fantasma Ellos no tienen alma No tienen alma Pero sí se pueden ocultar Porque tienen la facilidad No, no, pero me refiero a estas teorías Este, cuánticas En donde Creo que hay El tema de Los ángeles ¿Sabes? A ver, es que vamos Ajá Ajá ¿Por ahí va o no? No sé A ver Yo lo que quisiera Explicarles Es la parte científica Ajá Porque ya se está Como Hay muchos científicos Que ya están comprobando La parte espiritual ¿Sí? Uno de esos científicos Es mexicana Es una mujer muy notable Que es Esther del Río Y encontró ella Consumí Mi este En el último átomo En la cadena de ADN Encontró que el último Que hay Con su microscopio Que tiene un microscopio Inmenso En la facultad de la UNAM Encontró que el último Que hay en el último átomo Es luz ¿Luz? Luz Ajá Sí Y esto es un estudio Maravilloso La doctora Esther del Río Pueden investigarla Es excelente Bueno, yo el día que la conocí Dije ¡Wow! Mis respetos Mis respetos Dio conferencias En el siglo XXI Ahora sí que en el centro médico siglo XXI Y ella habla de estas cosas Que hay al final Empezó a estudiar O sea, ya no es El ADN Ni las células Empezó a irse más adentro Y más adentro Y más adentro Y encontró que por ejemplo En la hemoglobina Hay códigos O sea, en la sangre Hay códigos Y luego después De ahí se fue A la parte de las células El ADN Y encontró Que dentro del ADN Hay unos pequeños cristales En forma de triángulo ¿De? Triángulo De triángulo Como las pirámides ¡Ándale! Es algo Es un estudio Que si lo pueden seguir Es maravilloso O yo asiste a una conferencia De la doctora Se los recomiendo Es la Y es mexicana Y eso estamos hablando O doctora en ciencias Estamos hablando De cosas científicas Científicamente hablando No, no estamos Este Y tiene otro estudio Maravilloso Que parte Este, creo que parte De esto Hablo en mi libro Donde ella encuentra Una cámara Que hay en Japón Toma la foto Un turista Ajá Y ya O sea, esas cámaras Que están buscando Que traigas droga Cada vez Son más fuertes Más este Más precisa Entonces toma Esta cámara Toma esa foto A esta persona Pensando que traía droga Y sí, traía una pequeña Este Bolsita Sospechosa Sí, por cierto Y a la hora De que ven esta foto Se ven Siete aglutinaciones Los chakras Los chakras Fotografiados Ah, sí Y esa foto Está ahí En internet Si la buscan Pero como que de eso No hablan mucho Hay que ir a las conferencias De la doctora No, no Claro, claro Bueno Pero yo creo que no A otro nivel De información Pero yo creo que también No hablan Porque Por desconocimiento Porque no se ha investigado Lo suficiente Entonces encontrar O porque la gente No está preparada Para recibir esa información Y hay muchísimas Cerca de esa información Y se habla de unos mexicanos Tienen que ir tan lejos Es una doctora en ciencias Entonces dice El estudio que ella da Porque ella habla De este estudio Dice Nosotros consumimos En cada alimento Consumimos hierro Sí Y esta cámara Lo que capta Es el hierro Y es maravilloso Ver que están Los siete chakras Comprobados Pero que Te refieres a que Los chakras Tienen que ver Con el hierro Están hechos de hierro Esta cámara Captaba el hierro Entonces empezaron A tratar de explicar Por qué había siete Aglutinaciones Ajá Los chakras En esta cámara Y empieza ella A hacer su estudio Hasta que se dan cuenta Que los chakras Están dentro De nuestro cuerpo Eso Y empieza A estudiar Que haya hasta adentro Porque se dan cuenta Que somos luz Entonces es cierto Que tenemos un cuerpo de luz Y venimos a demostrar Lo que por millones Y millones de años Alaban los hindus O los chinos Los famosos chakras Que somos Que tenemos una energía Y una luz Que somos luz Claro Y están esos centros Por eso también Se pueden ver Los este El aura Claro Esa es otra cámara Que es la cámara Kirlan Que es la que checa Precisamente Tu aura Entonces cada vez Estamos evolucionando Más Es más Es como que Buscar el tema Indicado Hay otro gran científico Que es Greg Baden Ajá Él es un estadounidense Donde trata de comprobar Muchas cosas Aquí lo interesante Es precisamente eso Que son cosas Lo que tú nos estás hablando Son cosas que están Científicamente probadas Están comprobadas No es la teoría de O el hijo Le se supone que O contaron que O dicen que Sino que Realmente Todo esto está bien fundamentado Y lo tienes Aquí En este libro Que se llama Conexión 777 En donde explicas Todo esto Al principio Habbo del estudio De la Doctora Esther del Río Ajá También hablo de otro gurú Que es algo Interesantísimo Porque científico Este gurú Se llama Mr. Sunshine El Mr. Sunshine Es un hindú Que no necesita comer Se alimenta ¿Qué? De la luz del sol Él es como un panel solar Ok Se lo consume agua Y entonces Lo fueron a estudiar A la universidad De este De Los Ángeles Y él permitió Que le hicieran Todos los estudios También en la universidad De Inglaterra Lo estudiaron Y dicen ¿Cómo es posible Que esta persona No consuma alimentos? Yo tuve el privilegio De conocerlo personalmente Y no consume ningún alimento Guau Ahora Porque Conocenos Porque si Se nos ve el tiempo Y no hemos abordado Así Como de lleno El Existen cosas Que no vemos Es ¿Qué es específicamente Después de este Preámbulo de Pues que ya nos explicaste Que de pronto hay que Primero hay que descubrir Que Que somos En cuanto a nuestros Cinco sentidos ¿Quién Cuál de nuestros Cinco sentidos Predomina? Y bueno De ahí sacar O pensar ¿No? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Por qué yo de pronto no veo? Pero de pronto escucho más Y entonces No Y esto nos lleva A que de pronto Hay cosas Que existen Pero que no vemos Existen Pero no vemos ¿Por qué no las vemos? Primero porque no tenemos La visión Como ya se los dije Ni siquiera Los Ahora sí que los mayas No vean a los españoles Pues nosotros no estamos Viendo si de verdad Hay otro tipo de seres Ahora hay cosas Que a veces no estás viendo No tienes la necesidad De ver O de sentir A ese ser Que existen Porque yo pienso Que aquí si tuviéramos Una cámara En forma especial Estaríamos diciendo Con permiso Con permiso Con permiso Y con permiso ¿No? Ok A lo que me refiero Por ejemplo En esta pregunta Que voy a hacer Es que a veces Nos suceden cosas Que no Que no aterrizamos Que no Y lo dejamos Como si fuera Ah mi mente Ah fue Un golpe de luz O sea Sí hay cosas Que todo lo queremos Racionalizar A eso es lo que me refiero yo Necesitamos tener Un poquito de más conciencia Y preguntarnos ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sentí? Y no dejarlo todo A la luz La semana pasada ¿Te acuerdas? Empezó a vibrar la luz Bueno O que veo esto Veo esto Y lo que trato Es de taparlo De quitarlo Y de echarle la culpa A la mente Y mi fantasía Yo diría que Primero tenemos que poner Un filtro Sé que buscar la parte Científica Pero hay cosas Que no tienen Explicación Científica Definitivamente Y podemos poner Miles de casos De la historia De lo que nos pasa A nosotros Podríamos ver La paranormal ¿No? Que existen Fantasmas Que existen Otros seres Otras dimensiones Otras galaxias En fin ¿No? Existen ¿Tú qué piensas? Hay una teoría Que me encanta Que es la No solo de la teoría De las cuerdas Sino la del biocentrismo Y muchas veces Me ha pasado Lo he percibido Es más Hay muchas películas Ya están hablando De esto Greg Baden También lo habló Pero yo no lo había Percibido Y dice que a veces El amor Esto que decimos Que hablábamos De tu hija Precisamente A veces el amor Es tan grande Que puede atravesar La luz La distancia Ok Si Y he tenido La oportunidad De varias cosas Que me han pasado De poder percibir O sentir O antes ver Gente que amo Que le está pasando algo Que es la parapsicología ¿No? Es la evidencia Tiene una explicación Esta fuerza del amor Es tan grande Que puede estar Otra persona Del otro lado Sintiendo lo mismo Por ti ¿Y eso con qué Tiene que ver? Con mi conexión Del corazón Con mi parte De visualización ¿Con qué tiene que ver eso? Es algo que yo no puedo Explicar Porque como les dije Al principio Se trata del tema Hay cosas que no se ven Que son invisibles Pero que existen Y el amor Es la fuerza más grande Y poderosa del universo Totalmente Y te lleva A hacer cosas Que nunca imaginaste Total Y es la fuerza Con la que podemos Combatir todo ¿Sí? Claro Combatir todo esto Que no vemos Y que sí existe Lo podemos combatir Con el amor Con nuestra apertura Del corazón ¿No? Pero más allá del amor Estos seres De los que hablábamos Otra vez El tema de fantasmas Entes ¿Qué es un fantasma? Todo esto ¿Tú qué piensas Respecto a esto? ¿Hay una explicación? ¿Hay una explicación? ¿Lo crees? ¿No lo crees? Bueno, yo soy canalizadora ¿Cómo no voy a creer? Para mucho de mi trabajo Soy canalizadora Tengo un trabajo Que yo amo Bueno, tengo varios trabajos Porque hago varias cosas Pero aparte de lo que hago Yo hago ternatología Y soy canalizadora Desde hace muchos años Desde que yo era yo Pequeña Podía platicar Con fantasmas O poder platicar O ver cosas Que los demás No veían Mi mamá se espantó mucho Y decía Es que no es posible Que tú veas esto Se espantó tanto Que dijo No, necesitas un hermanito Porque ya estás Hay una parte de psicología Que dice Que los que vemos Este ¿Cómo se? Nomos Y hadas Y estamos mal ¿No? A través del tiempo No, me di cuenta Que no era la única Medium Hay muchas personas Que son mediums En el mundo ¿No? Entonces Empecé a entender Que no era yo La única que podía Escuchar O ver Yo mismo Mis dos sentidos Son el auditivo Y el visual Los que tengo más desarrollados No me digan que huela Porque no huelo nada ¡Qué suerte! Porque de pronto Hay unos olores No, ni bueno ni mal ¿Quién sabe por qué Lo bloqueaste, no? Porque siempre tenemos Dos desarrollados Sí Claro, pero debe de haber Algo más Es el visual Y el auditivo Entonces empiezo a ver Cosas que Que los demás no veían Empiezo a sentir Cosas que no ven Y por ahí hay mucha gente Que ya ha ido a terapia conmigo Que ha estado dando terapias En todo el mundo En Australia Estados Unidos Canadá España Chile Argentina Ahora eso Hay gente que me busca Porque quieren contactar Con un ser Que ya se fue Que es a fin de cuentas Un fantasma Un ser que acaba de pasar Otro plano Acaba de morir Claro Te refieres a esta parte Nuestra Esta parte Álmica Esta parte De ser humano Sí, por supuesto Claro 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 Fue lo que me preguntó Claro Ahora Digo ya para Para terminar Y que nos hables También de tu libro Porque si no Es que Podemos durar Cinco horas Con el programa Hay cosas que No Que Que Están Que no vemos Porque no queremos Ajá Pero hay cosas Que no vemos Porque estamos distraídos Y cada vez creo que es más Sí La distracción de las personas ¿Cierto? Yo diría que Es un problema Bueno No puedo hablar de ese tema Si no puedo hablar De la manipulación Que existe En el planeta Claro Ok Lo primero que no quieren Que veamos Es que somos manipulados Somos manipulados Por altas jerarquías Somos manipulados Por los medios De comunicación Por la religión Por el gobierno Por la educación Si nosotros No entendemos Que somos manipulados Pues no podemos entender Porque nos ponen cosas Para distraernos Claro Como dicen Al pueblo Panicirco ¿No? Desde tiempos inmemoriales Entonces ponen Cosas para distraernos Y es muy fácil Distraernos Ahora sí que esto Es maravilloso Para la distraer Nos distrae ¿Sí? ¿Cuántos teléfonos Te sabes? Ninguno Se apaga el teléfono Y si no tienes Una lista Escrito Sí Seis Pero no de los No más No de los 300 Claro Si no tienes Una libreta Donde apuntes Se apaga el teléfono Y dices Dios mío ¿Dónde está todo? Te has desconectado Así es Nos hemos O sea Nos hemos vuelto Esclavos de esto Sí Claro ¿Sí? Es lo que han buscado Que volviera Que seamos esclavos Por supuesto Que seamos esclavos Y que Que cada vez esta ¿Cómo se puede decir? Esta devoción Porque se lo han convertido En una devoción Y en una religión De todo el tiempo Tener Tener Y querer Y que nos hace Nada más Enfocarnos Al tema material Y que hemos dejado El tema espiritual Por un lado Y te has olvidado De conocerte a ti Y te has olvidado De ti Por supuesto Porque todo el tiempo Es demostrar Y todo el tiempo Es vivir Estas vidas Que ni siquiera existen Porque yo puedo Yo conozco Muchas personas Que son Influencers Y que de pronto Están Como en En la cima En donde todo el mundo Quisiera llegar Ni siquiera esas historias Son como Ellos cuentan Y entonces como que Siempre es crear ¿No? Crear Este Necesidad de tener Es un narcisismo Es un narcisismo Claro De crear un ego Un ego Tan grande Que te olvidas De todo lo demás Más que de ti Y de lo que Necesitas tener Ahora Exacto Ese es un tipo De gente especial A eso voy Pero es en su mayoría Claro Entonces en una gran mayoría Está ese portal orgánico Que lo único Que le interesa Es el poder Y el dinero Magdalena Hay grandes Hay grandes Estudios Y hay grandes Depresiones Y bueno La gente ha llegado Hasta el tema Del suicidio Por no tener Por ejemplo Likes O por no tener La aprobación O tal ¿No? Entonces hay que No hay que perdernos No hay que perdernos Y no hay que caer Como dice Sandra En estas Pues de pronto En estas sociedades Donde no quieren Que veas más allá Y precisamente Para eso Este libro Que rápidamente Platícanos Sandra De qué va Qué podemos encontrar En conexión Mira Este es el primer libro Que escribí Ya hace un ratito Escribí en el 2014 Está de venta En Estados Unidos Está publicado En Merced Noble Y en Amazon En Estados Unidos Aquí está Ajá Ata ya en México Lo tengo todavía En la venta Pero principalmente Está en Estados Unidos Merced Noble Y en Amazon Está en español Aunque está Para el habla hispana Estaba traduciéndolo Al inglés Y al francés Ajá Y estoy escribiendo Otro libro Ese ya es Como más interesante Es este Estoy escribiendo Una parte De una novela Quiero como una Miniserie Donde vamos a hablar De lo que le gusta Carmen Extraterra Después de las vidas Es de ciencia ficción Ajá Es una novela Que hay volve Pero no es ciencia ficción Es que Eso es lo que vamos a ver Hasta que no se compruebe Es que Bueno ¿Cómo te lo puedo decir? No se puede asegurar ¿Cómo te puede? No Pero Pero no en un libro No se la puede jugar No por supuesto Bueno, bueno Claro Pero yo O sea Su padre científica Digo Su parte científica No puede jugarse Tu credibilidad Cuando no tienes Un fundamento científico No, porque es novela Claro Pero este sí Este sí fue investigación Exactamente Este sí es una investigación Este sí está bien fundamentado De ocho años Y este sí tiene Este una gran base Este científica Y pongo todas las citas Notas Este trabajo O sea, me costó trabajo Porque fue ir a siglo XXI Investigar toda la parte científica De lo espiritual No se puede comprobar todo En este libro Sí O sea, aquí viene la parte De cómo me autosano Se habla de las autosanaciones energéticas ¿Qué viene aquí? ¿Qué pueden encontrar? Aquí van a encontrar La autosanación energética Que fue el primer trabajo que hice Y se lo dediqué a mi mamá Porque mi mamá murió Y entonces yo no podía O sea, no le pude sanar Entonces empiezo a investigar Durante ocho años Y son herramientas de sanación Padrísimo Ok, por eso está dedicado a ella Y fue un trabajo de muchos años Y después me doy cuenta Que encuentro otro mundo Investigando, investigando, investigando Fui a dar ahí un programa Que tuve con Jaime Maussan Y ahí me enseñaron esta parte De los extraterrestres Empecé a conocer Cosas que tiene el señor Maussan Que yo no puedo hablar Pero tuve la oportunidad De ir a su casa Estar en sus estudios Me entrevistaba mucho Los otros compañeros Y ahí encuentro un mundo Del que habla Carmen Que es en la parte que me conoció Que también hay vida En otros planetas Y que también hay vida En otros lugares Híjole, es que ya sabemos Pero tienes que venir Sandra Pronto para hablarnos ahora De esta parte Porque ya nos has hablado De ángeles Ya nos has hablado De lo que puedes hacer Exactamente Desde este tema De canalizar personas Y es más De pronto hasta una vez Me hablaste De que aquí tengo A mis cuidadoras Que amo con toda mi alma De los extraterrestres Que están aquí A mis abuelas Que están aquí al lado de mí Que las amo con toda mi alma Esa sombra Esa sombra De la cual tiene Ajá Pero Es otro tema ¿Verdad? Eso lo diría yo Tendremos que hablar De este tema Estos temas paranormales De estos seres Que de pronto Pues Están 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 Miren yo solo Les voy a dar Están 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 todo el tiempo Nada más quiero dar El último mensaje Porque así como un día Pensamos que la tierra Era cuadrada Y de repente Nos llevamos una gran sorpresa Viene pronto Esta gran sorpresa Que mucha gente espera ¿Buena o mala? Vamos a tener que abrirnos Porque los vamos a ver Claro Y para el 20 de julio ¿Cuál es el libro? ¿En dónde lo pueden encontrar? Está en mis redes sociales Ahí está en conexión 777 Aquí en México Y en Estados Unidos En Versa Noble Perfecto Conexión 777 Pero bueno, se lo escriben aquí en México Es el envío en conexión 777 Sanación Ahora que está tan de moda El tema de Hay que pensar positivo Para que las cosas Así ¿No? Y si pienso en un negativo Pues las cosas salen mal No, no, claro Y con amor Porque es la única manera De caminar Y quitar todo Con amor Y con positivismo Pues nos vemos La próxima semana Esto fue De locas enamoradas Muchísimas gracias Gracias Andy Gracias por estar Muy amable Gracias a todos ustedes Los queremos Vearnos el próximo miércoles 8 de la noche Mis redes sociales son Mariana R. Voz En Instagram Y en Twitter Y Mariana Robles Ortiz En Facebook Y tus redes sociales Estoy como Sandra Manuel Y conexión 777 Ya por ahí Pusieron las plecas Pero bueno Comuníquense con Sandra Y bueno pues Adiós mi justiciera Gracias Y la justiciera Y la justiciera Punto G En la calle Estará Que se quedó Muy calladita Gracias Bye Hasta la próxima Que estén bien Radio TV Radio TV Punto MX Presento E Beltmes No So Se görev Subtitulz